Bienvenidos a Punto Cero, bueno yo sé que a muchos de ustedes les sonará de algo Punto Cero, sobre todo la gente de Marbella que viven aquí o han vivido, bueno pues Punto Cero vuelve a abrir, es la firma de Jorge Juste y estamos en Puerto Banú, justamente en la torre de Puerto Banú es un sitio precioso, bueno ahora mismo parece que estamos en el barco porque estamos aquí mismo bueno pues vamos a saludarlo y darle la enhorabuena tanto a Jorge Juste, buenas noches, enhorabuena y Richie Castellano que también lo conozco hace muchos años con las películas de Torrente por aquí por Marbella y bueno que sé que eres un enamorado de Marbella también Richie, ¿cómo estás? Por el clima, por mis amigos y por Marbella lo dices, Mar es bella, la palabra lo dices Esta palabra ha quedado muy bonita Richie, bueno pues Punto Cero yo me gustaría Jorge que explicaras un poquito porque hubo un Punto Cero que ahora ya no existía ya más, era otra cosa, otro local diferente y ahora otra vez vuelve a Punto Cero, ¿es fijado? No, pero Punto Cero ya desde el 90 estaba en Madrid, aquí en Marbella es verdad que hubo una época que en el 96, 97 se abrió hasta el 2003 o así y luego después de un montón de cosas ahora volvemos a abrir en Marbella y de nuevo pero para la mayoría de la gente Punto Cero no ha dejado de existir la verdad porque la prueba está en que la mayoría de la gente lo pedía, decía y ahora que están las cosas que es para hacer cosas buenas además de que hace falta animar las cosas gracias a Puerto Banús y a Marbella pues vamos a empezar y dentro de poco en Madrid, en Navidades, así es Bueno, pues Punto Cero ya me explicaba que es partiendo ya de aquí, de este lugar que ahora, bueno, también me explicas un poquito a qué público está enfocado, de qué edades y qué vais a tener ¿Vais a tener copa, cócteles, comida? A ver, Richie te va a explicar algo muy importante como hombre de mundo desde Torrente a todos los campos de fútbol, plazas de toros del mundo mundial y tal como el Punto Cero está en todos lados exactamente igual porque se trata de que la gente pueda estar cómoda, pueda disfrutar y pueda pasarlo bien entonces realmente el Punto Cero que originalmente era la marca como el punto de partida se trata de que gente que no importa, carne de identidad, joven, vieja, rica, pobre, medio pensionista da igual, lo importante es un sitio en el cual estén a gustos y ahora que parece que es una época difícil para todo, pues con razón de más y los que trabajan, que tienen la suerte de trabajar, pues donde relajarte ese es Punto Cero, que la gente esté cómoda, que se encuentre como en casa Bueno, Richie, que nos hable algo también, Richie Castellano que bueno, en Madrid, fíjate, si Punto Cero tiene éxito muchísimo, que lleva años y años y que eso es muy importante también para Marbella, ¿no? estos negocios que funcione y que traigan gente y que le dé categoría Hombre, yo creo que Punto, lo dice la palabra, ¿no? Punto familiar donde aquí se va a reunir muchísima gente de glamour, gente de antaño, de toda la vida de Pachá, cuando íbamos de pequeños, que ya se había perdido hace años y entonces Jorge y yo, que somos muy amigos hace muchísimos años y nos llevamos muy bien y somos bastante compatibles en lo que es un negocio como este pues nos hemos puesto de acuerdo en que aquí es el sitio idóneo para poder traer gente importante de otros campos que no son los que frecuentemente vienen a Marbella sino pues gente de Sotogrande o de Ibiza o de Monte Carlo, posiblemente que también van a venir pero son gente que van a venir aquí y se van a sentir a gusto en un sitio tan maravilloso como este que parece que estás como si estuvieras en tu casa Vienes aquí, te tomas tu copita y sobre todo pues los pinchos estos tan buenos que selecciona aquí Jorge con la gente de hostelería y yo creo que en cuanto esto se abra hoy y la gente el boca a boca lo oiga pues van a indagar y van a decir, en vez de venir a cualquier sitio van a decir, vamos a Marbella y a Puerto Danús pero siempre a las horas puntuales a Punto Cero que es la marca importante y sobre todo que aquí tenemos de lo bueno lo mejor que esta noche vas a ver la credibilidad y el glamour que va a venir de chicas guapas y gente muy buena Yo, vamos, estoy encantada, hemos estado ahí en la terraza una vista preciosa, parece un cuadro pintado es una maravilla, el sitio es precioso Muy importante de verdad, en el puerto uno de los sitios más importantes de Europa, quizá del mundo Puerto Danús y Marbella la verdad que para nosotros, no solamente, por supuesto, no solamente nosotros sino todos, Alejandro, Alex, Anchidirán que está aquí, José Manuel Salgado todos los que hacemos posible ahora este primer paso y que en breve va a ser una realidad total de verdad que estamos encantados y vamos a poner todo lo máximo para que todo el mundo esté contento Yo te tengo que preguntar también por el rodaje, me dice que acabas de terminar Jorge, ya te nos va, bueno, Jorge, no, espera que solamente el medio No somos parejas, pero sí profesionalmente tenemos que estar los dos no solamente él o yo, sino los dos Cuéntame ¿Cómo ha ido ese rodaje? Pues hemos empezado el 19 de junio y estamos hasta octubre Entonces, bueno, Torrente se presentará a principio de junio del año que viene si Dios quiere, y yo ya soy chico de Torrente, ¿no? He salido en todas las películas y en este caso hago un personaje de funcionario de la película, que por eso me ves ahí con el bigote de Pancho Villa y la verdad que está muy graciosa la película lo que pasa es no te voy a contar el contenido porque si no aquí lo importante es que pagar y luego ir a ver la película pero vamos, Torrente, todo lo que hace Santiago es éxito y bueno, yo estoy aquí, digamos, como no un actor sino un amigo de Santiago que apoya la causa, ¿no? Pues ya que está habito aquí en Marbella, punto cero igual ha pensado ya, Santiago, segura, de hacer el retorno, ¿no? Ojalá, yo te cuento que cuando Torrente hizo aquí en Marbella la película tuvo mucha repercusión y ahora que ha venido la señora de Obama creo que también ha tenido bastante repercusión en todo el mundo que ha salido en todas las portadas de su cara, ¿no? Eso significa que la gente ahora de Estados Unidos pues posiblemente venga aquí a Marbella y nos va a beneficiar porque con la crisis que hay nadie quiere salir a ninguna parte y donde mejor se está es en casa pero si aquí abrimos un poco el abanico y podemos traer gente importante de afuera y sobre todo que apoyen la causa pues yo creo que de aquí a un año o como mucho, dos voy a poner, dos años vamos a tener, no el glamour de la época de Abagarni o Sean Connery, pero posiblemente vamos a esforzarnos que sea un poco parecido para que vengan los artistas que están camuflados por ahí y que vengan aquí a esta tierra tan maravillosa con este clima y que sobre todo vengan luego a tomarse aquí una copita a punto cero Bueno, pues enhorabuena hay muchos periodistas, muchos medios que quieren hacer luego sus preguntas así que, de verdad, suerte a los dos Gracias por apoyar la causa Gracias por vuestra invitación Richie, suerte Chao